Presenta Lote 21 El mercado de hacienda sigue firme y comienza a demandar precios al alza. Les brindamos ahora el trabajo que dejó Martín Maidana. Comenzamos a transitar esta semana, una semana que seguimos viendo un mercado que está muy ágil para las haciendas a frigorífico y demandado. Te diría que es la característica un poco de las últimas semanas. Escasez de ganado preparado en lo que son los campos. Indudablemente igual vemos una faena que fue de 47.329 reses la semana pasada, pero con alrededor de un 58% de faena de novillos, 21 de vacas y un 15 y algo de vaquillonas. Esos son indicadores que indudablemente siguen explicando de forma fuerte la faena, los ganados que vienen desde los corrales. Algo que debería ir bajando y sentenciada ya a partir de esta semana y las próximas, ya que se cierra la ventana de cuota 481, lo que igual no significa que estructuralmente se sigan faenando ganados de corral, los que denominamos hoy por hoy los no cuota, pero indudablemente para mantener guarismo de faena como el que venimos viendo, eso va a presionar más sobre lo que es el mercado que le llamamos nosotros del espoto, de los ganados de campo, de verdeos en esta época del año, que es lo que vemos que no están en abundancia, lo que hace indudablemente que esa escasez para lo que es el mercado del espoto, de los ganados que comercializamos semana a semana, las plantas, siga muy firme en términos de valores, te diría que ya de mediados de semana para adelante lo que vamos transcurriendo, lo que estamos viendo son que realmente lo que son novillos, estamos sobre el eje de valores de los 4 dólares en cuarta balanza, levantar y con plazo, te diría que un más o menos de entre 5 y 10 centavos, dependiendo de la terminación que tengan esos novillos, pero por debajo de estos valores prácticamente la gente no está dispuesta a comercializar.